¿Cómo brindar a nuestros clientes una amplia gama de inversiones? Siempre pensando en cómo brindarle a nuestros clientes una amplia gama de inversiones, presentamos este stand con distintas posibilidades en distintos países, siempre con un asesoramiento integral y tratando de que esos productos sean realmente chequeados por nosotros para asegurarle a nuestra clientela que son los mejores productos. Pablo Sánchez, el gerente de marketing, les va a contar bien en detalle cuáles son los productos que presentamos. Hoy estamos presentando productos de Argentina, de Uruguay y de Miami. Empezando por Argentina, nuestro core business se maneja en la zona de Palermo, Belgrano, Barrio Norte y la Franja Norte hasta Vicente López. Tenemos productos de edificios de entremedanera, de uno y dos dormitorios, monoambientes. También tenemos dos torres muy importantes, una de ellas es Quantum Beruti. Después en Uruguay estamos trabajando en la zona de Carmelo con una oficina abierta hace ya casi dos años donde lanzamos Arroyo Carmelo y hoy aquí en el Están estamos lanzando Los Cántaros. Es un proyecto que es la primera villa náutica en Carmelo sobre el Arroyo de las Vacas. Después tenemos en Montevideo, Go Positos, un proyecto a 100 metros del mar con una excelente financiación, unidades a muy buen precio del desarrollador G&D, es una empresa con muchísima trayectoria. Y en Punta del Este, bueno, ya hace casi una década que estamos trabajando, tenemos más de 10 emprendimientos en forma exclusiva. Hemos empezado hace ya varios años con la Torre Acuarela, cual ya hemos comercializado casi al 100%. También tenemos Luc Brava, una torre en la parada 10 de la Brava, es la torre más grande en construcción en Uruguay actualmente. Es una torre de 26 pisos sobre el mar. La financiación por lo general en todos nuestros desarrollos, dado la capacidad y la trayectoria de los desarrolladores es financiación directa, están trabajando, bueno, obviamente la financiación del plazo de obra, más 24 hasta 48 cuotas dependiendo del emprendimiento y el volumen del emprendimiento. La realmente es lo que más nos está funcionando últimamente, estamos con emprendimientos de primera categoría, con cuotas que parten desde los 1.500 dólares mensuales. Y después, bueno, toda la operatoria, dependiendo del cliente, de qué mercado sea, es como lo vamos manejando, pero realmente es lo que hoy está funcionando en Uruguay.